Como ustedes se habrán percatado, el fin de semana no subimos videos a ninguna de nuestras plataformas. Bueno, en Facebook se subieron los que ya estaban trabajados hasta el fin de semana, pero sábado y domingo, tanto en el canal principal como en el canal secundario, brilló por su ausencia el contenido fresco, aunque sí había temas de los que tratar, comentarios, qué hacer en la actualidad de República Dominicana. Pero la razón era básicamente que nos sometimos a una cirugía, digamos, un poco, por así decir, forzada. Tuve que intervenirme tres muelas y grabé un video para el canal principal el lunes, el lunes en la mañana y algunos comentarios de la gente señalando, percatándose de esto que tengo aquí abajo y gente comentando de que se trataba de algún accidente, algún enfrentamiento en donde hubo un contacto físico y ya usted se imaginará. Eso fue lo que mucha gente pensó, pero hicimos este video para aclarar que se debe básicamente a que me extraje tres muelas de este lado de la mano de la odontóloga Kenia Romero. Tres muelas más un implante que me hice aprovechando la una de las muelas que me sacaron de abajo, pero amén de un proceso ya de brazers. El tema es que en verdad había una muela acostada. De hecho, ven ahí ustedes el gráfico en sus pantallas ahora mismo e incluso me es un poco difícil hablar. Todavía no he retomado la locuacidad habitual en mí porque tengo algunas molestias, pero quería dejar claro que la razón por la cual ven mi rostro un poco o bastante descompuesto es en verdad porque tuve que ir al dentista, ya no aguantaba más el dolor. Aún falta una muela por sacarme de este lado. Serían cuatro en total y por cierto señores, el sábado inmediatamente después de eso no valió calmante o analgésico alguno. Tuve un solo dolor infernal durante todo el día y la noche. Por suerte para mí, oigan bien, por suerte para mí pude despertar ya con el dolor totalmente aniquilado. Siento unas molestias ahí que me indican que si me esfuerzo puede que retorne, como que algo está por ahí. Pero quería hacer este video para aclarar que no se trata de ningún altercado físico, de que nadie ha tratado de, digamos, de imponerse sobre la base de la fuerza. Hasta ahora no. Ojalá nunca pase eso. Amén. Pero simplemente fue una operación odontológica en la cual se me extrajeron tres muelas. Dos de abajo y una de arriba. Me cuentan que hay gente que se han sometido a este proceso y se han sacado hasta cuatro muelas. Tal vez en el caso mío, el hecho de trabajar el implante en esa misma línea lo dificultó un poco, pero ya estamos bastante mejor. Así que ya lo saben. Aclarado esto, estamos esperando, digamos, unas cuantas horas para poder ya grabar de manera suelta y como acostumbramos a hacerlo. Imagino que a mucha gente no le es nada agradable ver esto así. Pero decidimos arriesgarnos en contra de la voluntad de la odontóloga a grabar al menos un video para el canal principal y luego esta aclaración para el otro canal de Anodi Santos. Honestamente, yo no veo la hora en la cual pueda volver a recuperar mi locuacidad, en fin, de manera fisiológicamente orgánica como es habitual. Pero nada, ahí estamos. Gracias por estar atento, dejar sus comentarios y mostrar su preocupación. Dios mediante, seguimos en este quehacer comunicacional. Nos agrada bastante trabajar para ustedes y que haya miles de personas que día tras día pues dediquen atención a los contenidos que hacemos. Seguimos. Miren esa y peta que tienen en sus pantallas ahora mismo. Una Mercedes Benz del año 2015 en excelentes condiciones y mucho mejor el precio. 38 mil dólares negociables. Puedes escribirnos al 849-638-8652 para que te pongas en contacto, tengas detalles y también si quieres ver presencial esa flamante e imponente Mercedes Benz 2015. Y para los amantes de los autos clásicos, miren ahí ese Daihatsu Sherman. Totalmente remozado, asientos en leather, aire acondicionado y en condiciones impecables con todas sus piezas originales. Tan solo 12 mil dólares para los amantes y coleccionistas de autos clásicos. Ahí está ese Sherman, ese Daihatsu Sherman. Así que también pueden escribirnos al 849-638-8652. ¿Y qué me dicen ustedes? Esa Lexus 2021 450. Miren eso. Miren lo, digamos, la nitidez de ese interior. ¿Cómo se ve ese vehículo por fuera? Bueno, 2021. Y a un precio muy inferior al que usted pagaría por ella si va al mercado. Llámanos o escríbenos más bien al 849-638-8652 para que la veas también y conozcas el precio que es tentador. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata. Y ojo que sigue expandiéndose en todo el país. Por eso la farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida al precio más competitivo del mercado solo a través de CER SOLAR. Los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER SOLAR. Llámalos y compruébalos. Adrián Lebrón Oviedo para Impolíticamente Correctos. Señores, y el tema del transporte, el eterno tema del transporte público en República Dominicana. Los transportistas que siempre se han creído que tienen un derecho supremo por encima del resto de los dominicanos. ¿Por qué decimos esto? Desde la década de los 60, 70, el movimiento choferil siempre se ha nucleado para tratar de hacerle frente a la regulación pública, la regulación del Estado. Y hay que decir que siempre se ha salido con la suya. Balaguer encontró la manera siempre de apaciguarles, los gobiernos del PRD también, al margen de que crearon programas de transporte colectivo. Por ejemplo, yo recuerdo Unatrate en los 80, Unatrate, luego las famosas cooperativas y las huevas banderitas en los 90 con Balaguer. Vino el plan Renove con Hipólito Mejía y todo tipo de acuerdos y todo tipo de conciliábulos que se han hecho, los gobiernos para satisfacer a los transportistas. A expensas de la calidad del transporte, a expensas de la congestión de las ciudades, a expensas de un mayor nivel de contaminación, a expensas de la seguridad de los pasajeros. Es decir, nosotros hemos tenido que estar todos estos años bajo un chantaje, una extorsión de los transportistas de que o nos dejan mantener nuestro caos o nosotros hacemos desórdenes. Es decir, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas le han impuesto a más de 11 millones de personas cómo es que debe ser el transporte público. Usted puede creer en una cosa así. Eso es lo que hemos tenido en República Dominicana. El proceso de reorganización del tránsito, que comenzó con la aprobación de la ley de tránsito y movilidad y la creación del INTRAN, comenzó hace bastante tiempo, hace unos años, se han estado construyendo los reglamentos, aprobando los reglamentos, que son muchos, reorganizando institucionalmente el INTRAN, alineando las políticas de transporte del Estado junto con la de las alcaldías, para tratar de retomar el control de las rutas del transporte. Ah, bueno. Pero cada vez que el Estado quiere hacerlo, cada vez que un gobierno quiere hacerlo, se encuentra con el muro férreo de los llamados transportistas, los sindicalistas, que los sindicalistas no tienen absolutamente nada. porque no es verdad que en Antonio Marte, en el señor Ubiérez, en el de San Cristóbal, en Cambita, no son sindicalistas, nada, son propietarios de unidades que tienen un negocio de transporte en República Dominicana. y con ese liderazgo es que los gobiernos han tenido que lidiar. Ahora, el gobierno actual está intentando de continuar con el plan de reorganización del transporte en la ciudad de Santo Domingo. Pues resulta que, en ese sentido, aunque yo pueda tener mis observaciones en la manera en cómo se han articulado estos corredores, los fideicomisos y todo aquello, estoy de acuerdo con que el transporte hay que reorganizarlo y la manera de hacerlo es adecentar el transporte. Uno, garantizar servicio oportuno y de calidad. Garantizar la seguridad de los pasajeros. Esos son los elementos claves. Yo pienso que estos autobuses pueden contribuir en ese propósito. Pueden ayudar a la sociedad a mejorar, principalmente la ciudad de Santo Domingo, que como ustedes saben, los que vivimos aquí, tenemos que estar enfrentando el caos que representa el tránsito, principalmente en el polígono central, pero en todo el Gran Santo Domingo. Entonces, no es verdad que nosotros podemos seguirle aguantando a tres o cuatro fascinerosos que cada vez que el gobierno, un gobierno, va a tomar una decisión para tratar de adecentar el transporte, usted comience a tirar piedras y a quemar guaguas. Aquí hay que aplicarle todo el peso de la ley. Si el Estado tiene que militarizar las rutas, que lo haga, pero que le imponga por la fuerza el nuevo modelo para reorganizar el tránsito y el transporte de pasajeros públicos. No es posible que este caos pueda continuar. Uno por uno deben recordar que las rutas son propiedad del Estado y que son un bien escaso que el Estado otorga para el disfrute bajo como una licencia para que usted lo explote por un tiempo determinado. Si usted no tiene derecho de que el corredor de la 27 de Juan Ubiérez, que las líneas interurbanas son de Antonio Marte, que el corredor de la charla de gol es de Cambita. No, no, no. Es que usted no tiene corredor. Usted no tiene rutas. Usted no ha hecho calle. ¿Quién ha puesto aquí un metro, un kilómetro de asfalto? ¿Cuál de ellos ha puesto un kilómetro de asfalto? Ninguno. Entonces no es verdad que ellos tienen derecho a decidir quién circula y quién no circula. Quien tiene derecho a su ser el Estado. Y lo que no podemos caer es en el chantaje barato, en la extorsión de que a nosotros hay que satisfacernos obligados o vamos a generar caos. porque no es posible que un grupito pequeño le cree, haga invivible el espacio donde vivimos millones. Así que hay que ponerse del lado en este punto del gobierno que pretende reorganizar el tránsito. Yo en este punto, aquí no hay puntos medios. Usted está del lado de lo que quieren reorganizar del tránsito o quiere estar del lado del caos. Usted tiene que decidirlo. Pero yo estoy seguro que los únicos que pueden estar del lado del caos son los propios choferes que se han beneficiado de la anarquía y del desorden del tránsito en la República Dominicana. Nadie en su sano juicio que quiera vivir en una sociedad, en ciudades organizadas puede estar de acuerdo con tener un montón de carritos de concho con los sprints salidos donde atracan personas cortando las rutas, contaminando el medio ambiente, generando congestión en las principales arterias de la ciudad versus o aguas que tienen aire, que tienen una regularidad, que te ofrecen un servicio oportuno, que te ofrecen comodidad. No hay medias tintas ahí. Yo no pienso que ahí haya disyuntiva alguna. Todo el mundo sabe de qué lado debe estar. Así que hay que condenar de la manera más enérgica los actos vandálicos contra los autobuses de estos corredores. Claro, hay que decirle al gobierno de que tiene que coordinar mejor este proceso de desmonte de los servicios de transporte porque lógicamente usted tiene ya miles de personas que han estado trabajando por décadas y el gobierno tiene que buscarle una solución para que se puedan readaptar al modelo de transporte que se esté implementando porque al margen de esto estas personas son ciudadanos que tienen derecho a vivir. Ahora no puede seguir viviendo del desorden. Del desorden si no tienen derecho a vivir y no vamos a apoyar tampoco que lo hagan. Así que el gobierno tiene que planificar mejor para evitar para evitar que se extienda tal vez a esta área a la revolución del transporte en lo que mucha gente dice de esta gestión que no saben planificar las cosas. Desafortunadamente es una percepción que ha ido predominando en la mente de múltiples dominicanos y aunque yo estoy de acuerdo con la reorganización del tránsito debo igualmente exigir que esto se haga de manera bien planificada de manera coordinada para que el ciudadano sienta realmente que el servicio del transporte público en República Dominicana ha ciertamente se ha transformado en algo mejor desde el punto de vista de la calidad desde el punto de vista de la seguridad aunque están los señalamientos del costo del transporte pero evidentemente que yo soy de lo que creo que por mejor calidad más seguridad nosotros debemos estar dispuestos a pagar un poquito más porque no 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 ¡Gracias!